Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al Aire, una nueva edición de Impacto Económico e Información Monetaria en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús, ahora revisamos titulares. Rusia y Venezuela suscriben acuerdos de cooperación estratégica durante la visita del presidente Nicolás Maduro a Moscú. Con esto abrimos las informaciones. En nuestra lista económica de hoy hablamos de Perú. Desglosamos el supuesto milagro económico elogiado por organismos financieros internacionales en ese país. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, frenó el inicio del impuesto al diésel por seis meses, pero las protestas en su contra y en contra de su gobierno no se detienen. En Economía 360 ampliamos esta información. Gracias. 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 Tania Velázquez. Tania Velázquez anunció que a partir del 6 de diciembre será el lanzamiento oficial del servicio de internet para la telefonía móvil, situación que devela que el internet en Cuba ya no es un mito, sino una realidad. El 6 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, si vamos a tener un horario específico de inicio, se va a aperturar este servicio de internet móvil, que bueno, ha sido también muy esperado por la población. La vicepresidenta de Texas, Tania Velázquez, señaló que los precios para el internet están clasificados en cuatro paquetes principales, los cuales son 600 megabytes por 7 pesos cubanos convertibles, 1 gigabyte por 10 pesos, 2,5 gigabytes por 20 pesos y 4 gigabytes por 30 pesos. En concreto, con el paquete más económico que son 7 pesos cubanos, un usuario podría hablar alrededor de dos horas, pues la aplicación consume alrededor de 5 megabytes por minuto. El internet, los teléfonos ahora van a ser muy buenos y un avance muy grande para nuestro país. Eso es estupendo, porque imagínate estar en la casa, ya me levanto y ya conectado ahí, no tengo que ir a un parque que queda leísima y nada de eso. La conectividad al internet permitirá el desarrollo de los cubanos desde sus actividades cotidianas hasta la comunicación con el mundo. El presidente Miguel Díaz Canel ha fomentado una mayor conectividad, porque apuesta por el potencial del internet para promover la economía a través de la revolución en línea. El Caribe saltamos al cono sur, hablamos de Argentina. La industria argentina continúa en picada gracias a las políticas económicas implementadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri desde su llegada a la Casa Rosada en el año 2015. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina informó que la industria cayó en octubre un 6,8% en contraste con el mismo mes del año pasado, 2017. De acuerdo al organismo, octubre de este año fue el sexto mes consecutivo de caída para la industria argentina, que ha perdido 107,900 empleos desde finales de 2015, cuando Macri llegó a la presidencia. Asimismo, un 30% de los industriales consultados dijo que despedirá en los próximos meses a más trabajadores. De los 12 bloques considerados en la medición, solo dos terminaron en positivo, a decir, la industria de la alimentación y la refinación de petróleo. Y en el marco del desarrollo de las fuerzas productivas internas, el gobierno de Bolivia ofreció un balance sobre el proyecto monetario que ha otorgado a agricultores del país. Le contamos más en la siguiente historia. De acuerdo a la Coordinación Nacional del Programa de Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales, desde el mes de enero hasta la fecha, el gobierno ha entregado más de 147 millones de bolivianos, es decir, unos 21 millones 120 mil dólares en equipos tecnológicos agrícolas a productores del país. Esta política ha permitido la distribución de 17 mil 892 equipos tecnológicos, de los cuales 11 mil 820 beneficiaron a 19 municipios de La Paz, 1 mil 520 a 7 municipios de Oruro, 2 mil 173 a 5 municipios de Cochabamba y 2 mil 379 a 4 municipios de Chiquisaca. El número de productores beneficiados llega a 17 mil 892, con maquinarias de riego, molinos de cereales, desmalezadoras, lechería, apicultura, entre otras. Se tiene previsto que para el año 2019 se destinen otros 140 millones de bolivianos para entregar tecnologías agropecuarias a los productores del país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo en su discurso de toma de posesión que el sistema neoliberal fue un fracaso para el país, con especial impacto sobre el sector de la salud. De acuerdo al vocero del Laboratorio de Investigación Cardiometabólica del Instituto Politécnico Nacional, Eduardo Mini, en la actualidad México destina pocos recursos en salud y lo poco que invierte lo hace de manera inadecuada. El investigador señala que más de la mitad del gasto sale del bolsillo de particulares y no del gobierno. Además denunció que solo tienen 1,8 médicos por cada mil habitantes, mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, de la cual México es miembro, es de 3 médicos por cada mil habitantes. Agregó que hay índices deficitarios en infraestructura, camas de hospital, quirófanos, número de tomógrafos y equipos de resonancia magnética y la mayoría de los médicos están aglomerados en los grandes centros de población. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica y hablamos de Perú. Revisamos el llamado crecimiento económico de esa nación y quiénes son realmente los ganadores y quiénes pierden. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya estamos de vuelta aquí en Impacto Económico. Perú ha sido elogiado por organismos financieros internacionales por su crecimiento y el crecimiento de su Producto Interno Bruto en años recientes. Sin embargo, el investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Nicolás Oliva, cuestiona el denominado milagro económico peruano ya que afirma que el país tiene grandes debilidades, puntos muy poco sólidos. Ampliamos detalles de su investigación. Veamos. El economista del CELAC sostiene que desde la década de 1990 la inversión extranjera para la minería peruana dinamizó al sector. Sin embargo, el resto de la industria nacional no fue transformada. Esta situación apunta a que Perú tenga una fuerte dependencia en las exportaciones tradicionales, calculadas en un 75% del total, de las cuales la minería representa más del 50% de los ingresos. Sobre el mercado interno sostiene que todos los sectores económicos mantuvieron su peso dentro de la producción nacional. La industria de la manufactura pasó de 16% a 15% entre los años 2000 y 2014, mientras el país siguió su curso sobre el modelo de explotación de recursos naturales de Viejo Cuño, donde la entrada de divisas por la exportación y las rentas del capital alimentaron un flujo constante y creciente de repatriación de los beneficios al exterior. En 40 años, el monto acumulado de dólares que ingresó a la economía igualó a los dólares que salieron. Sin un cambio en la matriz de producción, las plazas de empleo formal no aumentaron al ritmo que creció la economía y, por ende, las tasas de informalidad se han reducido de forma modesta. Hoy, la tasa se sitúa alrededor del 70%, situación que confirma que el sector formal no logró absorber la mano de obra excedentaria. Esta situación pone en evidencia una asimetría en las oportunidades en el campo laboral, mientras que el empleo industrial no cambió en la última década. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la industria pasó de absorber el 9,5% del empleo en el año 2005 al 9,2% en 2017. Otra forma de ver la poca absorción del empleo de la economía es medir cómo cambió la distribución del trabajo entre empleados en relación de dependencia, trabajadores por cuenta propia y empleadores. En 2016, el 45% de la fuerza de trabajo en Perú se encontraba bajo relación de dependencia. Esta cifra es mayor que en el año 2000, pero aún por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que reporta un valor de 63,4%. Y si hablamos de productividad, esta, aunque ha crecido en 44% en los últimos 15 años, sigue basada en las mismas estructuras de producción que conllevan a una alta informalidad y poca capacidad de las empresas por absorber empleos. Y como si esto fuera poco, de ese milagro económico no todos se benefician. La investigación de Oliva deja claro que los ganadores del crecimiento económico han sido los capitalistas, nacionales y extranjeros, y los perdedores han sido, precisamente, los trabajadores. Un estudio de la Cepal revela que en los últimos años las ganancias de las grandes empresas y transnacionales se han incrementado debido a la estructura informal del empleo. En el 2014, un trabajador formal percibía en promedio 11,9 soles por hora, mientras que un informal, solo 5,3 soles. Esto representa una brecha promedio de 124%. Los datos, además, develan una caída en la participación de las rentas de trabajo en el Producto Interno Bruto del país, pues a mediados de los años 70, las rentas del trabajo alcanzaban cerca del 40% del PIB, y para 2011, el trabajo recibía poco más del 20% del excedente. Las rentas empresariales y las mixtas se apropiaron de gran parte de ese excedente. En definitiva, el régimen de acumulación provee de altas tasas de ganancias al capital nacional y transnacional, y al mismo tiempo, muy malas condiciones de trabajo para los asalariados. Bajos salarios, poca tecnificación y alta incertidumbre para el futuro. Los ingresos de las clases más pobres mejoraron, pero la precarización laboral continúa. Por ejemplo, el incremento promedio de ingresos no bastó para que los niños dejen de trabajar. Según los indicadores del Banco Mundial, el porcentaje de niños económicamente activos que solo trabajan y no estudian pasó de 4,5 a 24% entre el año 2000 y el 2015. Asimismo, la fuerza laboral con educación básica pasó de 77 a 80% entre el 2002 y el 2017. En concreto, en Perú, para los grupos sociales de ingresos bajos y con baja educación, la informalidad no es una opción, sino una condición, ya que el 95% de las personas con educación primaria son informales, cifra que revela que la productividad sigue siendo baja y la capacidad de las empresas por absorber empleos está aún muy por debajo del promedio regional, según refiere la Cepal. Pero la informalidad y la precarización laboral no son los únicos problemas que agobian a los peruanos. La irregular cobertura del sistema de seguridad social también. La encuesta nacional de hogares, efectuada en el segundo trimestre de 2018, reveló que 66% de la población mayor de 14 años no está afiliada a ningún tipo de sistema previsional que le garantice una pensión o prestación de salud. El economista Nicolás Oliva sostiene que después de 25 años de privatización del sistema de seguridad social, se creó una desigual competencia entre el sistema público y el privado, en la que el último ha salido victorioso, ya que el 25% de los trabajadores están las administradoras de fondos de pensiones y el 11% sigue en el Fondo Público del Sistema Nacional de Pensiones. Además de eso, Perú debe trabajar para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la evasión de impuestos. Veamos. El grupo de justicia fiscal integrado por las organizaciones Cooperación, OTSPAN y Grupo Propuesta Ciudadana advirtió que para finales de 2018 la evasión de impuestos en Perú ascenderá a 20 mil millones de dólares. De acuerdo al grupo, el monto equivale al presupuesto gubernamental para inversión social en salud, educación, saneamiento, agricultura y protección social. Con esta cifra, el nivel de evasión de impuestos que registra la nación suramericana supera el de países desarrollados y el de otros países latinoamericanos. Las ONGs agregan que en la última década el gasto tributario de Perú compuesto por exoneraciones, excepciones, deducciones y cualquier otro incentivo tributario llegó a 36 mil 200 millones de dólares. Los investigadores determinaron que si bien las exportaciones mineras se recuperaron un 50% entre 2015 y 2017, no ocurrió lo mismo con la recaudación tributaria en el sector. En este sentido, la recaudación neta minera, tras descontar las devoluciones tributarias, se encuentre en niveles mínimos con 255 millones de dólares en 2017. Asimismo, denunciaron que las devoluciones tributarias al sector minero entre 2012 y 2017 pasaron de 600 millones de dólares a 1.850 millones de dólares, lo que le convierte en el rubro más beneficiado al captar el 30% de las devoluciones tributarias. En definitiva, el modelo de crecimiento económico peruano esconde en grandes cifras muchas dificultades económicas serias. Con esta información vamos a una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso, revisamos Economía 360. Hablamos de Francia porque el presidente Emmanuel Macron pide cesen las protestas de los chalecos amarillos. Sin embargo, el movimiento ya convocó a una nueva protesta para este fin de semana. Ya venimos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a los partidos políticos y movimientos sociales a la calma, toda vez que su anuncio de suspender temporalmente el alza de impuestos al diésel no ha logrado apaciguar las protestas en todo el país. Mire, el llamado lo hizo a través del portavoz del gobierno, Benjamín Ribó, quien pidió a todas las fuerzas políticas, sindicatos y empleadores que exhorten a la normalidad luego que los chalecos amarillos llamaran a una nueva jornada de protesta para este próximo sábado. El ministro de Interior francés, Christophe Castañer, pidió no realizar esta manifestación el fin de semana generando más y un mayor escepticismo en la población. Por su parte, los estudiantes siguen en las calles en contra de la reforma educativa también propuesta por el presidente Emmanuel Macron. Lo que surgió de esta asamblea general es que la misma manera que los chalecos amarillos comenzaron con una demanda que fue muy específica oponiéndose al aumento de los precios del combustible, poco a poco el movimiento del chaleco amarillo ha ido más lejos. Ha encontrado otras demandas como el aumento del salario mínimo, cosas como esta y de la misma manera los estudiantes aquí están encontrando otras ideas e incluso hemos llegado a la conclusión de exigir la matrícula gratuita para estudios superiores sabiendo que el derecho a aprender es inscrita en nuestra constitución por lo que no hace falta decirlo con un poco de sentido común. Seguimos en Europa, en Reino Unido la primera ministra Teresa May continúa entre las cuerdas flojas a solo días de la votación en el Parlamento sobre el Brexit. Este miércoles fue acusada de ocultar hechos al Parlamento Británico sobre el asesoramiento legal que ofreció su gobierno en el proyecto de ruptura con la Unión Europea. La nueva disputa estalló después que el gobierno se viera forzado a publicar el análisis legal del acuerdo en el que da claro que el fiscal general Geoffrey Cox advirtió a la primera ministra del riesgo de que el Reino Unido quedara atrapado indefinidamente en la unión aduanera de la Unión Europea y que Irlanda del Norte también permaneciera alineada con las normas del mercado único quizás indefinidamente hasta que se logre una solución alternativa. Una situación devastadora para el Reino Unido según ha dicho el Partido Democrático Unionista aliado de May en el gobierno. En su defensa la primera ministra rechazó la acusación de ocultar hechos del Brexit y defendió el acuerdo catalogándolo como uno bueno. No hemos ocultado a los miembros de esta Cámara los hechos sobre el acuerdo Brexit. Lo que verá es que la posición legal que se estableció el lunes en el documento de 34 páginas con la declaración hecha y las respuestas a las preguntas formuladas por el fiscal general el lunes se establece claramente la posición legal. Creo que el acuerdo que hemos negociado es un buen acuerdo. Reconozco que las inquietudes que se han planteado especialmente en lo que respecta el respaldo y eso es un problema que dije ayer en mi discurso del debate. Sigo escuchando a mis colegas en eso y considerando el camino a seguir. Ahora bien, los ministros de Petróleo de la OPEP discuten un posible recorte de crudo. El portal web Sputnik titula de la siguiente manera El comité de OPEP MAPS recomienda reducir la extracción de petróleo. Así lo manifestó el ministro de Petróleo de Oman señalando que el referido comité no precisó las cifras concretas de la disminución para el año 2019. El ministro destacó que Rusia también aceptó reducir la producción de crudo. Las declaraciones del ministro de Oman surgen a solo horas de iniciarse la 175 reunión ministerial de la OPEP donde los miembros del cartel evaluarán los posibles recortes petroleros para el otro año con el fin de mantener la estabilidad de los precios del crudo. También discutirán el impacto de la retirada de Qatar como miembro de la OPEP. Y a solo horas de la 175 reunión de la OPEP que tendrá lugar en Viena. El presidente de Estados Unidos Donald Trump exigió a los países productores de petróleo acabar con los recortes de crudo que han permitido una recuperación de los precios del barril ante la guerra de precios que precisamente adelanta su gobierno. Con suerte la OPEP mantendrá los flujos de petróleo como están no restringidos. El mundo no quiere ver o necesita precios más altos del petróleo según ha dicho el propio presidente de Estados Unidos en su cuenta en Twitter. Momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este martes. Lo hacemos iniciando con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI. Marcó hoy 53,20 dólares y subió 0,64%. También el barril de prende referencia en Europa se ubicó en 62 dólares subiendo así 0,60% frente a la jornada anterior. Y culminamos entonces con el barril de petróleo venezolano que se ubica hoy en 372,36 yuanes. Hasta aquí las informaciones en materia económica y en impacto económico. Síganos en redes sociales en Twitter arroba telesur tv arroba telesur impacto e hasta la próxima. Este